¡Él me mintió! Mon Laferte, reforzada por... Perdón. Amanda Miguel, reforzada por la gran Mon Laferte. Yo soy Amanda Miguel. Y yo soy Mon Laferte. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió. Él me mintió. Era un juego y nada más. Era un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Con el corazón destrozado, el rostro mojado. Soy tan desdichada, quisiera morir de él. Mentiras, son buenas mentiras. Palabras al viento. Tan solo un capricho que el niño temía. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. Él me mintió. No me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara. Él me mintió. Él me mintió. Era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. De todo el amor que curaba, jamás hubo ganado. No fui simplemente otra más que tú amabas. Mentiras, son buenas mentiras. Los besos, las rosas. Las falsas caricias que me hace. Me hacía. Señor, tú que estás en los cielos. Tú que eres tan bueno. Que no quede huel de mi piel. Me gustó. Él me mintió. 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 ¡Fenomenal! ¡Nuestra Amanda Miguel reforzada esta noche por Mon Laferte! ¡Chica, cómo la han cantado, por favor, cada una! La han cantado, pero con eso, con eso. ¡Muy bien! ¿Pensaban en alguien en especial, Mon Laferte? ¿Tenías alguien en mente? ¿Tú, Amanda? ¿Alguien en mente a la que le cantabas esta canción? Hay varias esta noche y varios también que van a cantar esa canción. Porque él me mintió. ¿Alguna vez le han mentido a usted, mi querida Mari Carmen Marín? ¡Ay, Cristian! Mira, qué buena pregunta. Te puse en jaquea. Yo desde hace seis años atrás no tengo memoria. ¡Qué bien! Así que, de ese tiempo en adelante, soy muy feliz y creo que vivo en uno de los momentos más lindos de mi vida. Con mi pibuchito, con mi Sebastián. ¡Cállate! Pero no solamente le hablo del tema del amor, le hablo del tema laboral, en el día a día. ¡Ay, no mientas! ¡No mientas! Usted se va solamente por ese tema, no sé por qué. ¡No mientas! De todos en algún momento nos han mentido, ¿no? Por supuesto. Y hemos mentido también. Hay que decir la verdad. Sí, por supuesto. ¿Qué? Hemos mentido también, claro que sí. ¿Tú? ¿Alguien te mintió? Me han mentido y he mentido. ¡Qué bien! Claro que sí, claro que sí. He llorado y he reído. He sufrido y he pagado. Claro que sí, es así la vida, es parte de crecer. Este rezado del 2020 te está dejando todo atrás. No, no sabe, no sabe, el 2021 voy a llegar, pero como nuevo, como nuevo voy a llegar. Bueno, vamos con los comentarios para nuestro partido. Ricardo mueve la cabeza, dice mucha información. Pido mil disculpas, le pido mil disculpas al público. Espero que su sueño nuevo no se tiña de este tipo de comentarios. No, va a ser el mejor, va a ser el mejor ese sueño nuevo. Hay que tener ahí convicción para eso. Vamos con la devolución, mi querida Mari. Que hable la manda Miguel de Palau, por favor, adelante. Con la popi, con la popi de Chao que te ha contado. Ay, Dios mío. Chicas, realmente me ha parecido esta presentación intensa, importante. Oriana, extraordinario el soporte que le diste a Amanda Miguel con esa fuerza, con tu peso escénico. Qué tales juegos de voces, me encantó esto como espejo. Primero pensé que de repente entre las dos iba a haber alguna interacción, pero luego me di cuenta de este espejo de emociones, donde realmente todos nos hemos identificado. Veía el monitor y veía también a mis compañeros como que viviendo la historia. Y de eso se trata la música. Increíble que en dos, que en tres minutos, la música y su interpretación, su actuación, su trabajo nos lleve por diferentes viajes, diferentes caminos, y nos hagan sentir eso. Como que vivimos la historia que ustedes nos cuentan. Así nos haya pasado o no nos haya pasado. Nos la imaginamos y es como que movilizamos nuestras emociones. Extraordinario el trabajo. Nos ha llegado, nos ha llegado al corazón. Ha despertado emociones en el switcher. Nuestro director ha estado llorando cuando escuchaba la canción. Mi querida Mon Laferte, por favor, presentaciones. ¿Qué estamos haciendo en redes? ¿Qué se viene en el 2021? Bueno, en este 2021 voy a seguir estrenando mi disco que se llama Perfumo de Vino. Ya pueden disfrutar del video oficial de esta canción en YouTube, en el canal Bebo. Y pueden estar atentos a mis redes sociales, me pueden conseguir en Instagram y en todos lados, como Oriana Montero, porque viene el próximo sencillo que se llama Sola. Así que estén atentos, por favor. Y estamos trabajando con saludos, videos personalizados y todo eso. Así que los quiero mucho, Perú. Gracias, mi amor. Yo soy y los amo demasiado. Gracias, gracias a ti. Sabes que yo soy de su casa. Cuando quieras venir a promocionar tu tema, bienvenida vas a ser siempre. Muchísimas gracias. Suerte esta noche, Amanda Miguel. Vamos a ver si llegas a una gran final con toda esa intensidad.